Oración por la familia Padre bueno y misericordioso Hoy me arrepiento de todos mis pecados y de todos mis errores y confío plenamente en tu misericordia Te pido por mi familia, Padre bondadoso y lleno de ternura Te pido que cuides y protejas a cada uno de ellos con tu preciosa sangre y tu precioso amor Cuídalos de toda maldad y de toda acechanza del enemigo Protégenos con tu mano poderosa de cualquier peligro o accidente Padre amoroso en tus manos de los pocos Yo sé que si los tienes en tus manos no tengo nada de qué preocuparme Nada que me robe la paz porque sé que tú eres su escudo protector Tú serás nuestro refugio Tú serás nuestro baluarte Tú eres su árbol fuerte que los cubre con tu hermosa sombra Padre te pido y ruego que nos unas cada día más y más Únenos para que vivamos en armonía y en tu paz y en tu tranquilidad Ayúdanos a reconciliarnos cuando tengamos problemas y pedirnos perdón cuando hay que pedir ese perdón Ayúdanos Jesús misericordioso A no guardar rencor A quitar las divisiones que haya en nuestra familia A quitar todo lo que nos aleja y separa Te ruego mi Padre Que por favor con tu ternura y cariño Nos protejas Y si alguno de nosotros tenemos envidia Odio, rencor, coraje o venganza Le pido que usted lo saque de nuestro corazón en este momento Quita de nuestra boca toda palabra hiriente Toda palabra que haga sentir mal a los demás Quita toda burla La palabra que dañe los sentimientos Y el corazón de cada uno Quita de nosotros toda palabra que destruya Y acabe con las ilusiones Con los sueños Y la esperanza que usted ha depositado en nosotros Arranca de raíz Todos los malos recuerdos del pasado Que muchas veces no nos dejan seguir adelante Que no nos dejan cambiar Y que siempre volvemos al pasado Para recordar todo lo negativo Y no lo positivo Padre que en nuestra familia Que en nuestra familia haya comunicación Diálogo Tiempo de calidad Que haya confianza que haya confianza Valorado 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 Querido Importante Que nos sintamos que para nuestra familia Sí valemos Que al llegar a casa sintamos alegría Tu paz Y tu amor Bendice a tu amor Bendice a tu familia Mi amado padre Yo sé que tú siempre Escuchas nuestras oraciones Te pido que tu espíritu Repose sobre nosotros Adorado y bello Jesús, sigue guiando mi familia con la lámpara de tu amor. Satura nuestro corazón de tu dulzura. Sana nuestra alma y jamás dejes que el enemigo destruya nuestra familia. Te amo, mi amado Padre, glorioso y bendito. Gracias por tu consuelo y bendición. Sigue guiándonos y protegiéndonos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.